Lo que te mueve es sin duda el odio y cada paso lo haces con maldad Si no lo cambias vas a ver que todo te sale mal y vas a fracasar Y lo que quieres es vengarte y sangre derramar Pero solo el amor te podrá ayudar ya Amor, amor, siempre debes proteger a los que amor te den Amor, amor, debes luchar con pasión buscando el amor Que el miedo a perder a alguien te dé mil razones para vivir Tu corazón siempre va a llevarte a darlo todo por fin Y lo que quieres es vengarte y sangre derramar Pero solo el amor te podrá ayudar ya Amor